Ya no quieres vivir más conmigo Ya no quieres saber más de mí Que te marchas con otros amores No me opongo, ya te puedo decir La mujer con quien tanto he soñado Y en mis brazos yo siempre besé Se me ha ido sin decirme nada Fue muy falta pero yo la amé ¿Cómo quieres vivir otra vida? Si no sabes lo que es dignidad Aparenta ser buena y sincera Pero eres pura falsedad Las palabras hoy salen sobrando Yo tus planes no puedo borrar El amor que en un tiempo me dice Ahora otro hombre lo va a disfrutar Las palabras hoy salen sobrando Yo tus planes no puedo borrar El amor que en un tiempo me diste Ahora otro hombre lo va a disfrutar ¿Cómo quieres vivir otra vida? Si no sabes lo que es dignidad Aparenta ser buena y sincera Pero eres pura falsedad A mí me llaman el gato negro Todas las leyes me buscan ya Soy peligroso según lo dicen Un desalmado y un criminal Desde muy chico me echa los vicios Todo lo malo conozco yo Conozco todos los traficantes Y criminales de la región Cargas enteras de hierbabuena Llevé a Chicago y a Nueva York Y varias veces por mala suerte Cayé en la celda de la prisión Por sanatorio pasé de noche Llegando a Houston no sé por qué Los patrulleros venían a visto Y del corral me les escapé Un saludo muy especial para mi compa En el show verdad Alias del Gato Y señor Y ya viniera Terrible cárcel De Kansas City Vamos a cárcel de San Quintín De San Antonio Su cárcel nueva Del quinto piso me les salí Allá en Laredo En una emboscada Con los querifes De la rifle Con mucha suerte Tirando al norte Vive la muerte El gato negro El gato negro No se despide Desaparece de la región Cuando me miren Todo de negro Yo con borrados Ese soy yo Ese soy yo En el condado En el condado del Carmen Miren lo que ha sucedido Miren lo que ha sucedido Murió el chelife mayor Quedando Román herido Otro día por la mañana Cuando la gente Cuando la gente llegó Unos a los otros Dicen No saben No saben quién lo mató Anduvieron informando Como tres horas después Supieron que el malhechor Supieron que el malhechor Era Gregorio Cortés Insortaron a Cortés Por toditito el estado Vivo muerto Que se aprenda Porque a varios Ha matado Música Decirá los americanos Si no vemos ¿Qué le hacemos? Si le entramos Al derecho Muy poquitos Volveremos Música Decía Gregorio Cortés Con su pistola En la mano No siento haberlo matado Al que siento Es a mi hermano Allá por el encinal Lo alcanzaron a rodear Poquito más de trescientos Y ahí Le brinco el corral Decía Gregorio Cortés Con su alma Muy encendida En tren de rinques Cobardes La defensa Es permitida Agarraron a Cortés Ya terminó La cuestión La pobre de su familia Lo lleva en el corazón Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Tú conmigo Tú conmigo eres feliz Si correspondes Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas No más me dejas La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar No te arrepientas Ni le hagas caso Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas No te arrepientas Si tú me quieres a mí Aunque te digan Que soy borracho Y perdido Soy hombrecito Y a la jicha Ay né por ti Quien fuera el buque de más potencia para arrojarme al fondo del mar Para sacarte perdida hermosa que yo en tus brazos quisiera estar Hay quien pudiera besar tus labios si son de azúcar o son de hiel Que yo en mi mente llevo grabado el nombre bello de esa mujer Tú me juraste un dichoso día que me amarías a mí nomás Y me juraste sinceramente no separarlo nunca jamás Tú me juraste un dichoso día Y de testigo pusiste adiós Y me juraste sinceramente no separarlo nunca los dos Cuando te vi yo por ver primera niña hechicera me enamoré De tus ojitos lindos y bellos que yo sin ellos me moriré Tus ojos tristes y huérfanitos se quedarán porque yo me voy Pero más tristes se quedarán por los tormentos que yo les doy Yo quisiera con el alma de una manera sufrir Un corazón solo tengo que no puedo compartir Ojalá que yo pudiera dos corazones tenés Para entregar a los seres que siempre yo he de querer Uno los traigo en mi mente El otro en el corazón Yo sé que los dos me quieren Con una buena intención Es un problema que tengo Y quiero solucionar Un corazón solo tengo Y a quien se lo voy a dar Yo quisiera con el alma de una manera sufrir Un corazón solo tengo que no puedo compartir Un corazón solo tengo que no puedo compartir Ojalá que yo pudiera dos corazones tenés Para entregar a los seres que siempre yo he de querer Uno los traigo en mi mente Uno los traigo en mi mente El otro en el corazón Yo sé que los dos me quieren Con una buena intención Con una buena intención Es un problema el que tengo Y quiero solucionar Un corazón solo tengo Y a quien se lo voy a dar Un corazón von Un corazón Por un corazón Y a quien se lo voy a dar También del Echuguero, un hombre muy decidido, también muy buen compañero, nacido allá en Sinaloa, lleva por nombre Chabelo. Sus viajes no son contados para no echar la mentira, se sabía que coyoteaba. De Mexicalia o Salinas, pasando a veces paisitas, algunas veces amigas. No iba siguiendo la ley cuando pasó por Cociela, porque llevaba cien kilos de mercancía en la cajuela. Cinco hombres iban del hambre, y una rechula morena. Gritaban los alambristas, llenos de preocupación. Chabelo enciende tu carro, acelera tu motor. Allá se ve una patrulla, parece la inmigración. En la ciudad de Salinas, en la cantina de los leones, allí entregaban la carga. También pagaban los peones, cien dólares por cabeza, le pagaban los patrones. Las hazañas de Chabelo, fueron cumplidas con gloria, pasando a sus alambristas, al estado California. Quedando reconocido, como coyote en la historia. Ya con esta me despido, no se olviden compañeros, que por todo California, existen muchos matreros. Pero ninguno afamado, como el coyote Chabelo. ¿Qué sentimiento te impulsó para dejarme? ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? ¿Cuánto te amé que hasta por ti pensé matarme? Oh, qué ironía de este mundo tan traidor. Si un día regresas con tu amor a provocarme. No te aconsejo, se te olvide la intención. No te aconsejo, se te olvide la intención. Porque un amor cuando es sincero nunca miente. No me has pagado, no me has pagado con monedas sin valor. Te perdoné una vez y lo volviste a hacer. Y te burlaste siempre de mi corazón. Ahora comprendo que tu amor no vale nada. Te perdoné una vez y lo volviste a hacer. Te perdoné una vez y lo volviste a hacer. Por favor, te perdoné una vez y lo volviste a hacer. Y te burlaste siempre de mi corazón. Ahora comprendo que tu amor no vale nada. Eres moneda que ha quedado sin valor En Saca de casa hay hombres que saben usar las pistolas Como en algún otro estado sin dejar a Sinaloa Canchito que nació Lupón lo cubre ahí cuatro cerros Donde lo pones cantaba con el cantar de los gallos Desde Chihuahua le ha gustado pasearse por todos lados Pero muy pronto creció y pensó muy diferente Se vino al otro lado y aventó por el río Bravo Se vino a California y conoció a mucha gente Donde le agarra dinero no se los puedo decir Carga sus carros del año es lo que puedo decir Amores a él no le faltan eso les voy a decir Lo buscan muchas mujeres dicen que sabe cumplir Un saludo para la familia López de Sabinán, Sinaloa Ahora delmo llega bien los lloros Se fue su amigo Martín, se fue Fajilacaristo Se marcharon en un bar sin darle tiempo de nada El agua y té de Lupón que no pudo defenderlo No estaba en ese lugar donde pasaron los hechos Lupón les manda un saludo a todos sus camaradas En Sinaloa al Coyote, a su compadre Durango Hay chatos que ellos no tengan en el cielo descansando Que desde allá, desde arriba, él nos estará mirando Tus mentiras me enloquecen Los mentiras me enloquecen fácilmente Si me dices que me quieres lo es verdad Yo comprendo que lo nuestro ha terminado Y te quedas por el mundo a aventurar Tu recuerdo con el tiempo he de borrarlo Y te juro por mi madre no volver Si me encuentro, te estiré Estoy soñando Si me quieres, con engaños Yo también Yo también Me encuentro con el tiempo he de borrarlo Y te juro por mi madre no volver Se me encuentro con el tiempo he de borrarlo Si le encuentro, les diré que estoy soñando Si me quieres, con engaños, yo también Gracias por ver el video